46 Rosarios a la Santísima Virgen de Guadalupe, del 28 de octubre al 12 de diciembre. 4 de diciembre, estrella 38, virtud de la rectitud de intención, aquella que viven los corazones perfectos. 5 de diciembre, rectitud de intención, lo primero que Jesús nos enseña es a no hacer las cosas buenas para que nos vean, sino a que las hagamos ante Dios con todo el corazón. El Evangelio nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el fin de que os vean. De otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos muestra el camino a la perfección, que es la rectitud de intención. Cuando todo falla, se desbarata y se llega a corromper hasta lo más santo, solo nos queda seguir el camino de la rectitud de intención. Estamos llamados a caminar delante del Señor con un corazón perfecto, es decir, a vivir la virtud de la rectitud de intención. A tener un corazón perfecto que ha sido parte de vida de fe, desde el tiempo en que Dios habló a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. David determinó en su corazón obedecer al Señor y ser perfecto, y le dijo, quiero vivir con rectitud, será intachable mi conducta aún en mi propio palacio. Para poder asumir este llamado, primero debemos entender que ser perfecto no significa tener una existencia sin pecado o sin errores a los ojos del Señor. Significa algo diferente, rectitud, pureza y obediencia. Un corazón perfecto es un corazón que vive en obediencia constante, que responde de una forma rápida y total a la palabra de Dios. Es un corazón siempre receptivo a los suspiros, los susurros y las advertencias del Señor, y que responde en todo momento. Habla Señor, que tu siervo escucha. Un corazón así, clama a Dios como lo hizo David. Oh Dios, examíname, reconoce mis pensamientos. Mira, que si voy por el camino del mal, guíame por el camino eterno. En verdad examina nuestros corazones. Yo, el Señor, escudriño el corazón y conozco a fondo los sentimientos. El corazón perfecto que vive en la rectitud se expone al Espíritu Santo para que examine e ilumine lo más íntimo de su centro. Sin embargo, aquellos que esconden algo no desean ser revisados ni hallados culpables. El anhelo de un corazón perfecto va más allá y busca estar siempre en la presencia de Dios, vivir en comunión con Aquel que muestra su rostro a los sumidos. El profeta Jeremías habló mucho de predisponer el corazón para buscar al Señor. Él mismo vivió en esa disposición del corazón para buscar a Dios. Y por eso, la palabra de Dios vino a él una y otra vez. Es verdad que esto le costó muchas lágrimas, y se dice que fue el profeta de la antigüedad que más asamejó a Cristo en sus sufrimientos, incomprensiones y persecuciones. Sin embargo, nos trajo la promesa de la salvación por medio de la nueva alianza. Nuestra Madre nos acompaña y nos bendice con infinito amor. Mamá Celestial, bajo tu manto y unidos en oración, viviremos junto contigo la virtud de la rectitud e intención. Si te gustó este video, dale like. Compártelo para que más personas reciban este mensaje. Suscríbete al canal.